Dos Días de Navidad Dos Días de Navidad Para los que no nací El primero de esos días Fue cuando te conocí Me atrapan tus mentiras Y me enamoré de ti Te he perdido de tus risas En tus ganas de vivir La buena de tus caricias Con la sangre y morir Y hay dos días en Navidad Para los que no nací Dos momentos en Navidad Que escriben para mí Las cosas de Navidad Lo hicieron para mí Y hay dos días en Navidad Para los que no nací El segundo de esos días Fue justo el que te perdí Se fue tu cara a vomitar Y mis ganas de vivir Se acabaron las mentiras Y de todo aprendí Ya hay dos días en Navidad Para los que no nací Ya hay dos días en Navidad Para los que no nací Dos momentos en Navidad Que escriben para mí Y las cosas en Navidad Las hicieron para mí Y hay dos días en Navidad Para los que no nací Para los que no nací Ya hay dos días en Navidad Ya hay dos días en Navidad Y todos los días en Navidad Y todos los momentos 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 en Navidad ¡Gracias! ¡Gracias!